Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Vamos a platicar de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Híjole, yo me podría quedar platicando de Dolor y Gloria seis días, la cara. Bueno, considero en principio de cuentas una película, creo que es la cumbre del estilo almodovariano, creo que es una de las obras más importantes de Pedro. Creo que es el testimonio, el testamento, perdón, de Pedro Almodóvar de una gran historia en donde todo se lo carga un personaje que es un director de cine, precisamente que es Salvador, y este personaje tiene problemas en la espalda, igual que Pedro Almodóvar, tiene dolores en la espalda y al principio lo vemos en una alberca flotando a este Antonio Banderas, a este director, y de ahí obviamente nos lleva a un resumen muy interesante, todos los dolores que tiene, de cabeza, de riñones, de espalda, pa, 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 es un personaje que ya está roto, ¿ok? Y la película de lo que se trata es la historia de este personaje, en tratar de hacer las paces consigo mismo, tratar de pedir perdón, tratar de arreglar las cosas consigo mismo y con la gente que estuvo a su alrededor, principalmente un actor, van a estrenar su película más exitosa 32 años después y busca al actor con el que se peleó cuando fue el estreno principal de la película y es obviamente esa relación. Este actor lo introduce en la heroína, entonces también vemos esa parte un poco de las drogas. Almodóvar nos lleva al flashback cuando este director se mete en la heroína, nos lleva a un flashback a la infancia de este director, que es la misma infancia de Pedro Almodóvar, en donde vemos la relación que tiene con su madre, cuánto amaba a su madre, vemos la relación del primer despertar sexual de un niño literalmente unos 6, 7 años más o menos y vamos viendo todas estas cosas que se van entretejiendo y se van entretejiendo y se van entretejiendo a lo largo de la película. ¿Dónde y por qué creo que es maravillosa? Porque los puntos que ustedes quieran del cine de Almodóvar, y me voy a permitir por más o menos decir, imaginemos las memorias que lo hemos visto en todas las películas, los amores, los despertares sexuales, el amor al cine, que también está constantemente, y a las actrices de antaño, a las películas de antaño, su madre, ya le hizo una película sobre mi madre, todavía su madre sigue presente, la música, vuelve a hacer citas, Chabela Vargas, todo, las adicciones, sus enfermedades, todo lo que es el papel de los curas y de la religión en su vida, que es muy interesante, también lo mete en la cinta, los colores, todo adecuado, incluso el departamento del personaje de Antonio Banderas, el departamento que se ve en la película es una copia exacta del departamento de Pedro Almodóvar, entonces incluso la filmación tardó una semana y media menos, terminaron la película antes porque para Pedro era muy fácil conseguir las cosas, oye, tráete el florero que está en la sala y lo ponemos, tráete el cuadro, tráete esto, tráete el otro, entonces se fue armando todo esto, y como decía yo, todos estos elementos que hemos visto a lo largo de toda la filmografía de Pedro, y que han evolucionado con la filmografía de Pedro, aquí creo que por fin encuadran y remarcan de verdad una obra que a mí se me hace sensacional y que vale la pena ver, aunque no sean fans de Pedro Almodóvar, creo que la película y la historia es muy padre, muy interesante, y si son fans de Almodóvar, espero que como yo puedan de verdad disfrutar muchísimo y encontrar todo esto a lo largo de la cinta, a lo largo de la que estén disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!